El velocista antioqueño Fabián Puerta igualó al nadador bogotano Omar Pinzón en medallas de oro durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Puerta triunfó en dos de tres hits de velocidad sobre el venezolano Gerson y Canelón, en el primero superando al corredor bolivariano con categoría y en el segundo con facilidad luego de una protesta sin fundamento de Canelón. Con relativa tranquilidad se colgó su tercera medalla dorada. Colombia ganó el ciclismo de pista de los Juegos Centroamericanos. En el levantamiento de pesas, Rusmeriz Villar logró la medalla de oro en la división de los 53 kilogramos de peso, especialidad del envión. En el fútbol femenino, la selección Colombia venció 7 a 0 a Trinidad y Tobago con anotaciones de Katerin Díaz, Diana Ospina, Ingrid Vidal, dos de Katerin Castro y el último gol de Yoreli Rincón.